Hola buenas, mi nombre es Jesús Blas, alumno del segundo curso de Tafas Madrid aquí en Torrejón de Ardoz y en el vídeo de hoy os traigo el bonus de actividades de equipo, también conocido como colectivos en el que vengo a enseñaros y explicaros una ficha técnico-táctica del deporte colectivo balonmano y bueno, esta ficha estará compuesta por cinco ejercicios repartidos en calentamiento, parte principal y vuelta a la calma en los que se trabajarán aspectos técnicos y tácticos del deporte anteriormente dicho Bien, una vez introducido el vídeo pasaré a explicaros los ítems y contenidos principales de esta ficha de sesión el nombre que recibirá esta ficha será ficha técnico-táctica de balonmano contando con 30 alumnos de entre 15 y 30 años por otro lado, en cuanto a la organización de los alumnos, dependerá del ejercicio ya que algunos ejercicios se realizarán conjuntamente y otros dividido en grupos esta sesión tendrá una duración total de 60 minutos llevada a cabo en el pabellón con los siguientes materiales, 15 balones de balonmano, 12 conos y 6 porterías por otro lado, en cuanto a los contenidos trabajados, tenemos los aspectos técnicos y tácticos de la práctica del deporte colectivo balonmano explicando y enseñando a través de un estilo de enseñanza que favorezca la socialización con un método socializador y una estrategia global por último y no menos importante, los objetivos físicos serán trabajar físicamente los aspectos más relevantes del balonmano por otro lado, los objetivos teóricos serán conocer el funcionamiento de ciertos aspectos técnicos y tácticos y por último, los objetivos tácticos serán mejorar tácticamente el ataque y defensa del balonmano bien, y una vez dicho todo esto, pasaré a explicaros en detalle la sesión al completo con sus 5 ejercicios y nada, dentro vídeo empezando con el calentamiento, nos encontramos con el calentamiento general, cuyo nombre es la ardilla este ejercicio tendrá una duración de 5 minutos, en los que los alumnos se repartirán por todo el espacio y uno de ellos ligará, siendo el encargado de pillar al resto, los cuales se podrán salvar si se agachan formando una bola en el suelo antes de ser pillados las personas que se encuentren en el suelo no podrán volver a participar hasta que otro compañero salte por encima de ellos después, también dentro del calentamiento nos encontramos con el calentamiento específico llamado Róbalo este tendrá una duración de 5 minutos, en los que los alumnos se repartirán por todo el espacio delimitado por el profesor y la mitad de ellos conducirán un balón de balón mano realizando botes con él con el objetivo de que los que no tienen balón no puedan robárselo por otro lado, en cuanto a la parte principal, el primero de los ejercicios recibe el nombre de puntúa si puedes este tendrá una duración de 20 minutos, en los cuales los alumnos formarán 6 grupos iguales y cada uno de ellos se colocarán a cierta distancia de una portería habrá un alumno con el balón y delante de él, dos conos separados entre sí este realizará un pase a uno de los conos y el compañero situado detrás de él le devolverá la pelota y deberá lanzar con el objetivo de marcar a portería gracias a este ejercicio los alumnos comenzarán a realizar pases y tiros de tal forma que se trabaja la técnica a la hora de realizar un pase hacia delante o lateral y posteriormente lanzando a portería realizando impulso con ambas piernas y armando el brazo correctamente después, el segundo y último ejercicio de la parte principal recibe el nombre de ataca y defiende este ejercicio tendrá una duración de 20 minutos, en los cuales los alumnos formarán 6 grupos iguales y cada uno de ellos se colocarán a cierta distancia de una portería a su vez los alumnos formarán parejas y de dos en dos se enfrentarán en un 2 vs 2 donde dos tratarán de marcar y dos tratarán de evitar el gol por medio de estorbos gracias a este ejercicio los alumnos no solo mejorarán la técnica en cuanto al tiro y el pase sino que también trabajarán de forma táctica como defender a los oponentes o como librarse de los defensores gracias a estorbos o desmarques para finalizar con el tiro a portería por último y no menos importante, el único ejercicio de vuelta a la calma recibirá el nombre de los penaltis este ejercicio de vuelta a la calma y último de la sesión tendrá una duración de 5 minutos donde se formarán 6 grupos iguales y de dos en dos grupos se colocarán frente a una portería comenzando a realizar penaltis con el portero el cual irá rotando hasta que todos los alumnos hayan cambiado los roles bueno chicos hasta aquí este vídeo explicativo de mi ficha de sesión para el deporte colectivo balonmano revisando y trabajando aspectos tanto técnicos como tácticos del deporte y nada hasta aquí este vídeo muchas gracias por verlo espero que os haya gustado y servido de algo y nada como siempre hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.